Buenas Carlos, soy Chema, abro paréntesis de la promoción del blog El que no corre pedalea y te mando un saludo desde Tierras Galaicas. Antes que nada, pues agradecerte la labor que haces con tus podcasts y con la web. Vamos a ver, la pregunta que te quería traer aquí es que como sé de buena fe que has tenido que estudiar muy duro opositando y que yo mismo soy opositor y que me imagino que hay mucha gente opositando, a ver si tienes alguna idea o sugerencias de rutinas, ejercicios que sean cortas, que no quiten mucho tiempo para opositores que no tenemos dentro de la propia programación alguna prueba física. O sea, sí que entiendo que policía, bomberos, guardia civil, etc. tienen que estar bien físicamente para superar su oposición pero estamos muchos otros que nuestra oposición simplemente requiere que tengamos el culo pegado a una silla. Entonces, nada, esa es mi consulta, mi pregunta y muchas gracias por adelantado. Un abrazo, compi. Pues muy buenas Chema, cuánto tiempo, tengo todavía pendiente un audio en el rincón metabólico tuyo que todavía no lo he escuchado, espero que siga ahí y no se haya borrado pero bueno, volveremos a escuchar tu audio y me alegro mucho de oírte por aquí y quiero también pedirte perdón por haber tardado tanto en hacer este podcast respondiendo espero que ya haya aprobado las oposiciones pero por si no es así, de todas maneras yo respondo porque además es un tema sobre el que mucha gente me pregunta. Así que, en primer lugar, en cuanto al entrenamiento en personas que están opositando, como bien dices va a haber personas que estén opositando a bomberos, a policías, etcétera y ya la preparación per se va a tener que preparar unas pruebas físicas entonces en ese caso nada que decir pero en el caso de personas que tengan que opositar porque están preparando algo que únicamente requiera estudio, despacho, etcétera pues en este caso sí que tiene sentido que dé algunos consejos que bueno, por una parte podemos ver los consejos para aumentar la actividad que hablé durante la época de cuarentena que pueden ser muy útiles y los que di también para el entrenamiento en casa pero lo primero que habría que dar a entender aquí es que cuando una persona decide opositar lo que va a hacer en realidad es competir contra otra mucha gente en el conocimiento que tiene sobre un temario en específico entonces para competir y ser el mejor tienes que tener ser el mejor como una prioridad y tienes que tener claro desde el principio que vas a tener que renunciar a muchas cosas y una de esas cosas va a ser que no vas a poder mantener la misma frecuencia y el mismo volumen de entrenamiento que el que estabas manteniendo cuando no estabas opositando o si no, obviamente alguien que sí esté renunciando a ese tipo de cosas va a estudiar más que tú, va a tener menos estresores que tú y va a mejorar más así que lo primero es concienciarse de que probablemente tengas que sacrificar en parte ese entrenamiento y esa forma física y que vas a tener que estudiar más esto puede costar pero al final es la clave de todo cuando queremos perder grasa tenemos que concienciarnos primero de que vamos a tener que renunciar a ciertas cosas a ciertos placeres en la dieta y cuando queremos aprobar un examen tenemos que entender que vamos a tener que renunciar a ciertos lujos o a ciertos usos de nuestro tiempo y hablando de tiempo, aquí es donde va lo importante en relación al entrenamiento que lo que vamos a querer al final es reducir el tiempo que empleamos en el entrenamiento y lo primero que hay que tener claro es que el tiempo que empleamos en el entrenamiento no es únicamente el rato que estamos en el gimnasio haciendo las pesas sino que también habría que incluir ahí el tiempo que tardamos en ir y volver del gimnasio el tiempo que tardamos en preparar la mochila entonces el primer consejo y que es lo que yo apliqué personalmente sería el de reducir la frecuencia de entrenamiento yo normalmente entrenaba mínimo 4 y máximo 6 días a la semana pero cuando empecé a opositar reduje esa frecuencia de entrenamiento a 3 días a la semana incluso puedes aumentar el volumen de entrenamiento y ya vas a ahorrar bastante tiempo porque el simple hecho de que no tengas que trasladarte tantos días al gimnasio pues vas a suponer que vas a ahorrar tiempo pero por otra parte también se puede hacer o la combinación o intentar entrenar en tu casa que al final ahora mismo con cómo está Instagram y en la situación que estamos con la cuarentena no creo que haya que dar muchos consejos a eso pero de todas maneras yo tengo muchos ejercicios con el peso corporal en Instagram así que os remito a que vayáis allí a echarle un ojo y vais a tener bastantes ideas y por otra parte un tema del que no he hablado es el material que podría ser interesante tener para que podamos hacer un entrenamiento lo más funcionales en casa sin ocupar mucho espacio y sin gastarnos mucho dinero y el primer elemento que considero esencial si os vais a comprar algo esto sería lo primero que compraría sería una barra de dominadas porque los ejercicios de tracción vertical van a ser probablemente de los que sean más difíciles de hacer si no tienen una barra de dominadas pero además de esto vamos a poder hacer elevaciones de piernas para dominar vamos a poder hacer level up y en definitiva vamos a poder hacer fondos y otros muchos ejercicios que no podríamos hacer si no tuviéramos una barra de dominadas los siguientes elementos serían mancuerna y kettlebell porque con mancuerna ya puedes hacer press banca puedes hacer curl de bíceps extensiones de tríceps puedes hacer sentadillas puedes hacer peso muerto con las kettlebell también puedes hacer kettlebell swing es decir, va a poder hacer un montón de cosas otros elementos que son interesantes una comba eso básicamente para hacer cardio y sobre todo si haces entrenamientos tipo crossfit porque una comba no ocupa nada la guardas en cualquier lado y te va a dar bastante versatilidad al entrenamiento mesas y sillas que nos van a permitir como hemos visto en mi Instagram hacer fondos hacer step en silla que sería como una especie de salto al cajón también podemos utilizar bandas elásticas para aplicar más resistencia en los ejercicios si tienes donde colgarla unas anillas también pueden ser buena idea y sobre todo para aprender a dominar un poco el cuerpo en este tipo de ejercicios y un TRX también puede ser interesante y ya si tienes más espacio pues no descarte hacerte un rack que puede encargar que te lo haga un herrero buscando las medidas en Google o comprarte uno y comprarte una barra y unos buenos discos y ya lo tienes tú y te vas a ahorrar un montón de tiempo después y a la larga vas a ahorrar también económicamente porque a pesar de que hagas esa inversión como damos por hecho que vamos a ser personas que vamos a entrenar durante toda la vida si puedes mantener y tienes espacio sale económico tener tu propio material en casa otro consejo para ahorrar tiempo sería el de reducir el volumen de entrenamiento que bueno esto es asumir ya que vamos a perder digamos parte de esas ganancias pero es que como digo hay que asumirlo y lo que podemos hacer es condensarlo como veremos ahora con técnicas de entrenamiento avanzadas que ahora explicaré o con entrenamientos tipo CrossFit que al final en una hora es suficiente para darle suficiente estímulo al cuerpo no es lo mejor para hipertrofia por ejemplo para fuerza pero sí que para mantener la salud y una condición física adecuada con una hora de CrossFit es más que suficiente siempre y cuando lo demos todo y le metamos intensidad y respecto a técnicas de entrenamiento avanzada estas van sobre todo enfocadas a la hipertrofia y como vamos a ver van sobre todo enfocadas a provocar el máximo reclutamiento en general ahorrando tiempo entonces voy a explicar algunas de ellas hay muchas más pero voy a explicar las que considero más interesantes para ahorrar tiempo en el caso de que seas una persona que tiene poco tiempo y quiera opositar y tengas que aumentar el volumen de entrenamiento y lo primero que tengo que decir es que la mayoría de estas técnicas van a suponer una mayor fatiga central y además van a desgastarnos bastante entonces dos consejos útiles son que no las apliquemos siempre de manera sistemática todos los días porque entonces vamos a acabar reventados y no vamos a mejorar y por otra parte que tampoco en general las utilicemos en ejercicios demasiado complejos como sentadillas peso muerto press bank porque van a causar mayor fatiga central todavía y van a limitar más el entrenamiento entonces en general vamos a utilizarla en ejercicios analíticos de una articulación como puede ser un curl de bíceps extensiones de piernas extensiones de tríceps elevaciones laterales ejercicios que no implican tanta musculatura la primera de estas técnicas avanzadas serían la draw set que todo el mundo probablemente lo haya visto por ejemplo en un press bank que consiste en que llega hace una serie con determinado peso hasta el fallo después quita un 20 30 40% de ese peso y sigue otra vez hasta el fallo vuelve a quitar peso sigue hasta el fallo así progresivamente de esta forma lo que está haciendo es aumentar el volumen de entrenamiento en una única serie pero empleando menos tiempo en ello porque si quisiéramos hacer las mismas repeticiones efectivas es decir el mismo número de repeticiones reclutando a todas las fibras de las que hablábamos antes a todos los trabajadores en muchas series tendríamos que hacer la serie con su correspondiente descanso otra serie y su correspondiente descanso sin embargo de esta forma reduciendo el peso estamos manteniendo más tiempo a esos trabajadores o a esas fibras trabajando sin tener que hacer esos descansos intermedios el problema como ya digo mucha fatiga central así que no es una técnica que recomendaría utilizar muy a menudo de hecho de todas las que voy a hablar probablemente sea la que más fatiga cause y la menos recomendable de aplicar de forma muy frecuente después tendríamos dos estrategias muy parecidas que serían respause y mio reps que consisten la respause en hacer una serie hasta el fallo descansa 10 o 15 segundos vuelves a hacer hasta el fallo descansa 10 o 15 segundos vuelves a hacer hasta el fallo y así sucesivamente poniendo un criterio para parar que puede ser establecer un número previo de serie o cuando llegue a que no puedas hacer más de X repeticiones y luego estarían las mio reps que serían parecidas pero en vez de llegar al fallo lo que haríamos sería dejarnos dos o tres repeticiones en recámara descansar unos 10 o 15 segundos dejarnos dos o tres repeticiones entre cámaras y así acumular repeticiones efectivas y esto también nos permite aumentar el volumen de entrenamiento sin que suponga tanto tiempo esta es la principal ventaja pero igualmente vamos a tener el problema de una mayor fatiga central no tanto creo como en la drop set pero si es cierto que vas a fatigar más y por tanto no recomiendo tampoco utilizarlas de manera sistemática y luego lo que considero más interesante en este caso en el que vamos a utilizar técnicas avanzadas con bastante frecuencia en general porque queremos ahorrar tiempo durante todo el periodo de oposición serían las series alternas y las superseries y de estas dos me quedo con las series alternas ¿cuál es la diferencia? una superserie a ver recomiendo en general hacerlas con ejercicios antagonistas por ejemplo un ejercicio de empuje como puede ser un press banca y uno de tracción que puede ser un remo no recomiendo esto específicamente porque como ya digo recomiendo hacerlo con ejercicios más aislados así que voy a poner mejor el ejemplo de un curl de bíceps y una extensión de trice es decir un ejercicio que mueve el brazo en una dirección por así decirlo y otro que la mueve en la contraria de esta forma por potenciación post activación incluso puede aumentar el rendimiento pero además lo que está haciendo es que en un ejercicio fatiga un músculo y en el otro fatiga el antagonista la diferencia entre series alternas y superseries es que en las superseries haríamos un ejercicio y seguidamente sin descansar haríamos el otro y después ya así descansas para la siguiente superserie mientras que en las series alternas haces un ejercicio descansa un periodo de tiempo corto de unos 60 segundos y después haces el otro ejercicio vuelve a descansar un periodo corto vuelve a hacer otro ejercicio y así alternando los ejercicios que es lo que pasa que de esta forma podemos reducir los periodos de descanso totales porque si hiciéramos un ejercicio sus 4 o 5 series descansando entre ellas como estamos fatigando todo el rato el mismo grupo muscular lo que pasa es que tolera tiempo de descanso que serían más grandes entonces al hacer un grupo muscular y luego el otro permite darle un descanso y ahorramos tiempo precisamente por esto porque al hacer un grupo muscular mientras hace el otro ese grupo muscular está descansando entonces en total el tiempo es más pequeño además en este caso como deja más descanso que en la super serie la fatiga central va a ser menor y va a poder darle más frecuencia a este tipo de entrenamiento entonces recomiendo que si quieres ahorrar tiempo y tienes que meter bastante volumen de entrenamiento sobre todo en caso de que busques hipertrofias utilices esta serie y sobre todo me quedo con la estrella que serían las series alternas en ejercicios monoarticulares que no vayan a suponer una gran demanda a nivel del sistema nervioso central ahora quiero hablar también ya que hemos dado estos consejos de entrenamiento para opositores de un tema que no me lo has preguntado tú específicamente Chema pero que me lo preguntas muy a menudo así que creo que es un buen momento ahora para tocarlo y es de cómo me organizaba yo durante las oposiciones que por si no lo sabéis he aprobado unas oposiciones de ingenieros del estado y me preguntáis mucho cómo me organizaba porque hice un vídeo sobre técnicas que he utilizado para memorizar y todo eso que podéis buscar en youtube lo dejaré de todas maneras en la descripción y lo primero que tengo que decir que para mí la organización era bastante fácil y en general yo era bastante privilegiado en este aspecto porque vivía con mis padres no tenía que hacer frente a ninguna familia sino que simplemente me preocupaba de estudiar y a mí me ponían la comida en la mesa y me pagaban todos los gastos que necesitaba entonces no es lo mismo esa situación que la de una persona que tiene hijos o que ha tenido ya un trabajo que es independiente y tiene que llevar todo en su vida entonces voy a hablar desde este punto de vista y voy a dar algunos consejos que algunas personas podrán aplicar y otras que no pero siempre quiero que hagamos un pensamiento de qué podemos hacer nosotros qué depende de nosotros y qué podemos hacer para aplicar estos principios entonces lo primero que hacía y que intentaba hacer aunque no siempre era así era tener unos horarios más o menos fijos es decir me levantaba temprano estudiaba hasta la hora de comer comía a la misma hora siempre intentaba ponerme y a la misma hora más o menos paraba al menos los días que no entrenaba y los días que entrenaba pues a lo mejor paraba un poco antes para irme a entrenar vale horario fijo luego hay otra cosa que es el hecho de hacer descansos semanales y aquí tengo que decir que fue para mí el principal error porque yo tengo una personalidad muy obsesiva empecé a estudiar con muy poco tiempo para robar las oposiciones y yo sentía que tenía que ponerme a tope si quería conseguir algo entonces mi enfoque era el de no voy a descansar todo el tiempo del que disponga voy a estudiar y la verdad es que me volvía loco de hecho en 10 meses que tardé en aprobar ya veis que estudié bastante a tope descansé un día porque nació mi sobrina y otro día porque estaba tan saturado que es que ya me iba a explotar la cabeza y dije mira me voy pero en 10 meses descansé 2 días por voluntad propia y creo que esto fue un error porque a mí me salió bien y aprobé pero en el caso de que hubiese suspendido lo habría visto como un procedimiento tan traumático que probablemente no habría querido seguir estudiando entonces creo que hay que tener otro enfoque y es el de que tienes toda la vida para estudiar que yo ahora lo veo de otra forma porque una vez apruebas te das cuenta de que vale tú cuando estabas estudiando te imaginas la vida que va a ser maravillosa cuando apruebes que vas a tenerlo todo y realmente cuando apruebas te das cuenta de que no que siguen teniendo necesidades y que el ser humano cada vez quiere más y que no acaba ahí la vida que siempre vas a querer mejorar un poco tu calidad de vida entonces no quemes las fases no quemes las etapas no quieras salir de la etapa de opositor lo más temprano posible sino que piensa que es un proceso a largo plazo y que no por estudiar más y agobiarte más vas a llegar más lejos que puede que falles y eso te haya quemado tanto que hayas tirado un año y no llegues a conseguir tu objetivo entonces sí que intentaría obligarme a descansar algún día aunque también hay que tener en cuenta lo que hagas en estos días que no sea algo que te requiera de pensar demasiado y que te ayude a despejarte porque el opositor tiende en general a que cuando está descansando en realidad está pensando que debería estar estudiando así que es algo que deberíamos intentar controlar pero por otra parte no meter demasiadas cosas en nuestra cabeza fuera de la oposición porque al final la cabeza es como un cubo y cuando la llenamos demasiado de cosas otras tienen que salir de hecho yo cuando aprobé las oposiciones había olvidado el nombre de un montón de personas pero bueno me estoy enrollando y esto ya está desvariando un poco así que os voy a dar también otros consejos específicos para estudiar que yo apliqué y lo primero era que yo tenía un examen tipo T otro de inglés y otro oral y otro que era de problema solo voy a hablar del T y el oral o escrito porque son los más comunes y en relación al tipo T yo únicamente lo que hacía era utilizando la técnica de memorización para los datos que no tenían lógica por así decirlo sino que son así porque son así y ya está utilizaba la técnica de asociación inverosímil que es la que voy a dejar el vídeo en el perfil y básicamente lo que hacía era sacar como en las oposiciones hay que estudiarse muchas leyes sacaba todas aquellas frases que eran susceptibles de tipo T pero no me las aprendía de memoria sino que me fijaba únicamente en esas cosas que suelen cambiar en las respuestas de un examen tipo T es decir me fijaba en cuando aparece la palabra no es decir las excepciones por ejemplo cuando te dicen esta ley se aprueba de esta forma excepto cuando pues me aprendía el excepto cuando porque es lo que normalmente te cambian o te aparece en la respuesta y es lo que van a pillar también me aprendía las cifras los plazos cuántos años se tardan en hacer algo y este tipo de cosas me aprendía también quién hace cada cosa por ejemplo esta ley la aprueba el jefe de estado pues me aprendía que es el jefe de estado pero no me aprendía las frases de memoria y luego también cosas que hay que asociar entre sí es decir por ejemplo hace poco hice un examen tipo T en el que había una pregunta súper fácil porque era una pregunta sobre el pescado blanco pescado azul y pescado graso pescado magro y en las respuestas lo que hacían era que te decían el pescado graso o blanco el pescado magro o blanco y te cambiaban te jugaban con eso y casi nadie se daba cuenta todos decían es que estaban bien todas las respuestas y en realidad no porque lo que te cambiaban era que no coincidían esos sinónimos por así decirlo y entonces son cosas en las que hay que fijarse es decir me fijaba en cosas que eran excepciones a la regla en cifras en competencias de quien hace cada cosa y en cosas que haya que asociar una con la otra y que puedan liártela y después esta otra parte que a mí se me daba bastante bien que es el examen oral pero bueno creo que los consejos que voy a dar sirven para oral y para escrito de hecho yo recomiendo que cuando tengáis un examen escrito lo escribáis para ver la longitud que os ocupa pero después para estudiar y repasar lo que hagáis sea decirlo de manera oral porque vais a ahorrar muchísimo tiempo porque si tenéis que escribir todo el examen a lo mejor tardáis 40 minutos cuando si lo hacéis oral a lo mejor tardáis 10 minutos es lo mismo y creo que la forma de repasar un examen oral o escrito no es leérselo otra vez sino que es decirlo tú mismo o al menos hacer un esquema entonces en relación con esto están los dos puntos esenciales que creo básicos que el primero es hacerse esquemas para los exámenes de desarrollo orales o escritos de lo que dice la idea principal en cada párrafo con una palabra y para memorizarlos también podemos utilizar la técnica de la asociación inverosímil que de hecho en el vídeo pongo un ejemplo de ello y tener esos esquemas nos va a ayudar también a repasar de una manera más rápida y luego que cuando que la clave aquí es practicar igual que te sabe la discografía de estopa que estoy seguro de que muchos de vosotros la sabéis al menos yo me la sé casi entera te puedes aprender 300 temas también si le pones empeño y simplemente es práctica y repetición y al final te acabas saliendo prácticamente solo y precisamente en este punto quiero centrarme porque el punto del repaso considero que es uno de los mayores errores que tiene gran cantidad de personas que opositan o que estudian para un examen de esta envergadura porque estamos acostumbrados a estudiar para la carrera para el instituto donde se hacen exámenes que en general son muy pequeños y te da tiempo a mirarte el temario entero si ya te lo has estudiado probablemente en el día anterior te da tiempo a hacerle un repaso rápido y haberlo visto todo y haberte parado un poco en aquellas zonas que recuerdas peor del temario entonces hay que entender que cuando es una oposición o por ejemplo el MIR hay tal cantidad de temario que en los días anteriores no te va a dar tiempo a repasarlo todo por tanto el repaso en el día a día va a ser algo esencial para que mantenga ese conocimiento porque yo me repaso me estudio ahora una cosa y si hay 100 temas no me voy a volver a verla hasta dentro de dos meses y probablemente ya no me haya servido para casi nada la primera vuelta por tanto es interesante que tengas un sistema que te permita repasar los temas anteriores de forma rápido en el caso del tipo T yo lo que hacía era repasarlo a diario y como lo que hacía en vez de aprenderme las frases de memoria era fijarme en eso que he hablado de las excepciones las cifras las competencias las asociaciones pues lo que hacía era un esquema donde en el centro de una hoja ponía el nombre del tema y después por apartado iba sacando así como cuadradito y ponía los datos con una flecha más importante de cada apartado en plan fecha no sé cuánto competencia esta y solo ponía el nombre y lo que hacía era que después repasaba sin mirar todo eso porque quedaba en una cara los datos más importantes de tipo 3 de ese tema y lo que hacía también era que todos los días dedicaba al menos una hora a este repaso por ejemplo de 6 a 7 todos los días repaso aunque no hubiera avanzado en el temario lo que me habría gustado y creo que eso me ayudó bastante porque hizo que recordase cosas que no habría recordado si hubiera tenido que repasarlo todo de golpe después y en el caso del oral el repaso como ya digo la mejor forma de repasar es practicarlo que yo personalmente era bastante loco porque lo que hacía era que todos los días mientras me hacía el desayuno cantaba el desayuno se hacía en unos 20 minutos pues tenía en el frigorífico colgado los esquemas de los temas de oral que ya me había estudiado e iba dándole vueltas a todos cantándolos mientras se hacía el desayuno dándome vueltas por la cocina esto me llevó a un poco de locura llegó un punto en el que llegué a guardar los apuntes en el frigorífico pero la verdad es que fue efectivo y no se me olvidaron entonces tener algún momento también en el día para cantar uno o dos temas y mantener la mayor cantidad de temas ahí en la práctica que se pueda pero hay otra forma también de repaso que es muy útil que sería simplemente ponerte un cronómetro y hacer los esquemas y ir dándole vueltas así al temario escribiendo simplemente los esquemas de esta forma por lo menos tienes clara la estructura del tema aunque no la desarrolles tan rápido pero es que al final la mayoría de veces lo que nos limita es que no nos acordamos de cuál es el siguiente punto del que tenemos que hablar pero una vez te recuerdan ese punto ya puedes hablar un rato como estoy haciendo yo aquí a base de tener la pizarra delante y cogiendo cada punto y enrollándome a hablar sobre él y eso creo que son los puntos a nivel práctico para estudiar que a mí más útiles me han sido y luego a nivel psicológico creo que las oposiciones son uno de los procedimientos más duros a nivel de estudios que se pueden pasar y quiero dar algunos consejos para que se sobreviven un poco mejor y lo primero es que se comprenda lo que he mencionado antes que es que una vez apruebes no es que aparezca otro mundo no es que llegue al cielo así que no no te creas que va a ser la vida mucho mejor que cuando estés estudiando sino que cuando estás estudiando eres tú realmente el que estás percibiendo que todo es súper agobiante pero créeme que después cuando lo veas con perspectiva igual dices pues no era para tanto era yo el que me agobiaba demasiado le daba demasiada importancia a las cosas y me lo hacía duro entonces sé que muchas veces cuando estás opositando cuesta verlo así pero intenta verlo desde fuera cuando ya hayas aprobado y piensa que no va a ser para tanto una vez hayas aprobado la diferencia en cuanto a calidad de vida no es tanto siempre vas a tener cosas que te van a estresar después también comprender que en el caso de que suspenda una convocatoria no pasa nada sino que simplemente vas a seguir estudiando y si no te has quemado como he dicho que me podía haber pasado a mí pues simplemente vas a seguir con tu ritmo un ritmo que sea sostenible y ya está que no por aprobar antes vas a ser más feliz de hecho apruebes cuando apruebes si eres relativamente joven es que vas a tener un montón de años por delante tantos que el primer año muchos de mis amigos que han aprobado ya se empiezan a plantear y a decir me voy a pasar yo aquí en lo público toda la vida o voy a dar algún salto voy a pedir alguna excedencia a lo privado y créeme que probablemente todos queramos cambiar algo nuestro aire a lo largo de la vida así que no pasa nada porque suspendas porque vas a tener mucho tiempo por delante también centrarnos en lo que depende de nosotros que no depende de nosotros las preguntas que hagan en el examen no depende de nosotros el criterio que tengan de corrección así que centrarse en estudiar hacerlo lo mejor posible pero no rayarse porque te lo hayan puesto difícil porque te hayan suspendido por cualquier motivo porque te haya salido peor un simulacro porque hay cosas que se escapan de nuestro control y por último otra cosa que puede frustrarte mucho es el hecho de que muchas veces tú vas a estudiar y la gente te va a decir venga que por un día no pasa nada te estás pasando mucho con el estudio estás obsesionado y quiero que tengáis esto como un marcador de que estáis haciéndolo bien porque como digo las oposiciones son una competición con otras personas se trata de ser el mejor y si te están diciendo esto significa que ellos probablemente estudiarían menos entonces tendrían un resultado peor que el tuyo cuando te digan que te estás pasando significa que estás haciéndolo algo más de lo que haría la media de la gente y significa que te estás acercando a su objetivo así que esto puede motivarte y no quiero comentar nada más escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena